Hey que sepa gente de YouTube, aquí Capusón comentando un nuevo video para el canal y esta vez nos encontramos en mi reacción al demo oficial del personaje Kamisato Ayaka, una camellia de la nieve Pues el día de hoy vamos a estar reaccionando al demo en game del personaje, un personaje sumamente esperado en la comunidad Y que bueno, espero que los que quieran sacarla hoy tengan la suerte de poder sacarla Porque hoy sale, porque hoy sale, me quedo sin pelar, porque hoy sale, salí la suma, es hoy, es hoy Así que gente, un aviso antes de entrar con el video Apenas que salga la actualización vamos a estar jugando aquí en el canal de YouTube Vamos a estar en directo a todos los que se quieran sumar Vamos a estar por aquí, así que los espero, espero que les guste el video Vamos a pasar directamente con mi reacción Y ya está, nos vemos al final del video gente Let's go Y bueno gente, estamos acá, ya Ok, vamos a ver entonces el video Todo seteadito, todo seteadito, 1080 en español Todo bien seteado, vamos a ver, cómo sale esto Cómo vamos, vamos a ver, vamos a ver, camisa payata, eh Ojo en el templito, eh La técnica del Tachi en honor encarnado a tu voluntad revelada Ojo 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 Hayler Ojo Ojo Alpa y perro Ok. Ojo. El biseto ya. Kamisato Oyaka, present. Delicioso para hacer tu acquaintance. Ojo a la música, eh. Me gusta, me encanta la música. El ataque cargado. ¿Un teammate? Ah, pero que guapísimo. Nooo. 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 Superhype, superhype. Devastación glacial. De locos. Eso no es muy guapo, eh. Ah, mi señora. Tu forma es tan hermosa como siempre. Aunque... Probablemente pruebe un toque más柔o. Así que no uno se pierde. Nooo. ¿Estoy jugando demasiado? Parece que todavía tengo espacio para mejorar. Toma. Toma. Antes de que el viajero llegue. Spare conmigo más. Ojo. Como te deseas, mi señora. No sé la habilidad del viajero con una bleda. Y así tomas. ¿Cómo aparece en el trailer? Se les ha ido la olla a mi hoyo, eh. Se les ha ido la olla a mi hoyo viejo. Nooo. Y bueno, gente. Ya para terminar el video. Eh. No sé. Me ha parecido un trailer. Como siempre. Mi hoyo. Hace un excelente trabajo con estos trailers, loco. Estos trailers. Merizo. La banda sonora. Impresionante. Eh. Camisata ya que hablando de más o menos las habilidades. Vimos ahí como. Hacer los ataques básicos. Los cargados. El ultimate. Y de lo elemental. Y. Sobre todo viendo como se mete por el suelo. Y cuando sale pues. Eh. Incunde daño. Eh. Tío. Así que. La verdad me ha parecido. Un trailer. Bastante bueno, eh. Bastante, bastante no bueno. Si tendría que darle una apuntación de 0 a 10. Le daría como. 9.5, 9.8. 9.5, 9.8 o hasta el 10. Brutal el trailer. Me encantó el personaje también. Pero. Hay que ver como sale. Yo con este tipo de personajes prefiero ver. Más o menos. Si van a ser buenos de daño o no. Pero bueno. Eh. Sale el día de hoy gente. Ya saben. Hoy. A las 10 de la noche. Hora de Panamá. Ya vamos a poder. Si no sale ningún tipo de problemas. Vamos a poder jugar. Inazuma. En la 2.0. Y quiero invitarlos a que asistan. Al directo. A eso de las 10. De la noche. A las 11 horas de Argentina. Ahora de. De Chile. Por ahí. Y a las 9 horas de México. Así que. A esas horas más o menos. Ya vamos a estar en stream acá. Y esperarlos a todos. Para. Para ver. Cómo sale el Inazuma. A ver si hacemos 12 horas también. A ver si hoy sale un 12 horas. Vamos a ver. Vamos a intentar hacer un 12 horas. Así que. Espero que les haya gustado el vídeo. Si es así. Dejen su like. Aquí esta parte me sorprende. Cuando sale el Thomas. El Thomas. Es como el. Sensei. Es de Ayaka. El Thomas. Aquí memes. Hay pie. Hay pie. Hay pie. Pero bueno. Si es así. Ya saben. Suscríbanse. Activen la campanita. Comentenme allá abajo. ¿Quién? Yoimi y Ayaka. Tomas. Ya es aquí. Así que nos vemos en un próximo vídeo. Gente. Adiós. 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 Adiós.